¿Qué es la poesía? Eso, que sigan escribiendo, que encuentren cada una su propia voz, cada una su propia palabra y su propia imagen. Soy Susana Villalba, un beso para los del taller. Susana, si vos tuvieras que presentarte, si les tuvieras que contar a las chicas, ¿quién es Susana Villalba? ¿Qué les contarías? Bueno, yo escribo desde los 10 años, no les voy a decir cuántos tengo, pero tengo muchos más que eso. Y creo que lo importante es que siempre escribí por nada, porque sí, porque la palabra es como mi pasión. Y bueno, ahora ya tengo seis libros publicados. No sé, ¿qué más tengo que...? Vos sabés que hace poco estábamos charlando justamente de esto, ¿cómo se elige un libro? Y vos, ¿cómo elegiste entonces qué es lo que estaba dentro de cada uno de esos libros? No, eso va saliendo, va saliendo. Creo que uno de los consejos que daría es que confíen mucho en la intuición, porque va apareciendo, va apareciendo, va apareciendo algo que uno ve que no es solo un poemita suelto, sino que es un tema que sigue, que a uno le sigue dando vueltas en la cabeza, algo que a uno como tema lo atrapa. Y entonces yo voy escribiendo como series, me doy cuenta de que escribo un poema, escribo otro más que tiene que ver, otro que tiene que ver. También me pasa que yo sigo un tono, también en ese sentido confío en la intuición. Escucho mucho un tono que me viene de pronto a la cabeza, entonces deduzco que el tono y la forma vienen juntos, y el tono y el tema, quiero decir, van juntos. Pero de alguna razón cuando aparece un tema, aparece un tono también en el que aparece, como si viniera una frase, una musicalidad, entonces uno tiene que seguirlo, 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 como si tirara del hilo del ovillo. Y no, y yo cuando tengo 6, 7 poemas que se parecen, me doy cuenta de que ahí hay un libro, y ahí sí, recién ahí lo hago más consciente, empiezo a mirar y digo, bueno, a ver a dónde estoy yendo, a ver de qué trata esto, qué es lo que estoy haciendo, y por ahí ahí me aparece el título, o empiezo a pensar el título, y después ya eso sí, lo hago más consciente, digo, ah, bueno, entonces se ve que estoy escribiendo más o menos sobre este tema, voy a investigar, voy a leer algo sobre eso, así, más o menos mis libros. No digo que todos sean iguales, porque cuando uno escucha a los poetas, todos creamos de modos distintos, o sea que lo importante es que cada uno encuentre su propio modo, que cada uno se escuche a sí mismo y se va a ir dando cuenta despacio. Lo que sí es para todos, que yo creo que es importante, es que uno se tiene que respetar eso, no pensar que está haciendo una pavada, que qué pavada es todo el poema, que esto no, o que la escritura es una cosita que uno hace, pero no, no, es muy importante, es algo realmente, es la parte más importante de uno, la parte más esencial, así que denle bolilla, denle bolilla, escúchenlo, escúchenlo en el interior de ustedes, quiero decir, escriban, escriban, escriban y den la importancia. Me voy a ir, prometo volver, pero me voy a ir a partir de esto que justamente dijiste, así como 6, 7, 8, y eso me lleva a algo que también venimos siguiendo desde hace rato en los saludos, esto del momento actual de la prensa, de los periodistas, a partir de algo que charlamos hace no mucho con Reinaldo 7K en el saludo, entonces, ¿cuál es tu mirada de los medios, de los periodistas en este momento? ¿2011, junio, Argentina? ¿Cómo es? No, bueno, yo justamente coincido mucho con 6, 7, 8, pero porque siempre lo pensé, yo soy periodista también, me interesa el periodismo y siempre vi que efectivamente faltaban voces distintas, que había como una sola voz, a mí me desesperaba un poco eso, o sea, a veces me desesperaba, yo escucho mucho radio y se escuchaba en todos lados lo mismo, ¿no? Y con muy poca objetividad, entonces, me alegra este momento que eso se ponga en cuestión, ya me parece fantástico, me parece muy bien, y en la cultura también, no solo en periodismo, porque el periodismo durante un tiempo impuso una determinada poesía que sí era válida, la otra poesía que no, impuso una cultura, la novela que sí es famosa, la novela que no, o sea, que yo espero que ahora que ya se discutan los medios, también se discuta que es lo que los medios dijeron que era bueno o malo leer, cuál era la buena o mala novela, cuál era la buena o mala poesía, espero que eso se empiece a revertir también. Lo que decía Reinaldo era que él pensaba que este momento era uno de los momentos más críticos del periodismo en Argentina, ¿y a vos qué te pasa con eso? ¿Critico en qué sentido lo decía él? Como pobre, como mal periodismo, como no es un momento brillante el periodismo argentino, ¿y qué te parece a vos? No, no, me parece que ha habido muchas épocas malas, me parece que el 90, por ejemplo, fue de una pobreza muy grande, había muy pocos medios, y el periodista, como si te quedabas sin laburo, realmente no tenías a dónde ir, se volvió muy cobarde, así que me parece que este momento, ya te digo, sea bueno o malo el producto, el hecho de que se esté discutiendo y que haya variedad, ya eso es grandioso, ya eso. Rebobina un poco, entonces, Susana Villalba contó cómo arma un libro, cómo elige un libro cuando llega a una librería, una biblioteca y tiene que elegir un libro, ¿qué busca? ¿Cómo lo busca el libro? Sí, me parece que yo mucho no busco, en poesía me traen, mucha gente me trae libros, entonces yo leo de todo, porque me vienen a mí, digamos, yo no los busco, y en los otros, novelas o ensayos, leo más ensayos que novela, ¿no? Busco por temas según en cada momento lo que estoy interesada, soy muy ansiosa, entonces me agarra, no sé, una semana leo una cosa, otra semana otra, pero tengo temas, no sé, ahora me ataque con la tragedia griega, entonces leo, busco ensayos sobre la tragedia griega y leo eso. Por ahí trato de informarme quiénes son buenos autores, si es un tema que no domino, le pregunto, o sea, un filósofo, ¿te parece serio este libro, este autor, está bien, lo compro? Pero bueno, así, más o menos, busco. Junio 2011, el Centro de la Cooperación, una obra que tiene que ver con la poesía, ¿qué nos contarías, qué les contarías a las chicas de la obra que terminas de ver? No, bueno, a mí lo que pasa es que me toca personalmente, me emocionó porque yo soy de la misma época, habla de toda una época de los 80, que fue un estallido después de la dictadura, y el Liberarte, que donde estaba esta gente de más caro, ahora es el CCC, pero en ese momento era Liberarte, fue una movida muy, muy fuerte, muy importante, y yo la recuerdo mucho, porque fue un lugar donde yo venía mucho a encuentros de poesía, y se vendía poesía, y se leía poesía, era todo, y con mucha efervescencia, así que bueno, yo no puedo ser objetiva, pero bueno, tratando de ser objetiva, obvio, hay unos poetas, unos actores maravillosos diciendo poemas fantásticos, con música, así que sí, sí, buenísimo, me encantó. ¿Pero qué contarías de las características de la poesía de esa época, de ese grupo? No, de ese grupo, como bien se ve en este espectáculo que han hecho, era muy variado, hay desde los poetas muy sociales y realistas, hasta otros como Leonor García Hernández, totalmente surrealista, o bueno, mucho más ensoñada, así que es interesante eso, la variedad, ¿no? Pero como acción, en aquel momento tenían mucha acción, publicaban, publicaban una revista, libros, y al tener el Centro Liberarte, que era como un, y en pleno corriente, era como una usina, donde pasaban muchas cosas, de hecho como que concentraban lo que pasaba incluso en otros grupos, y en otras editoriales, y también en teatro, bueno, en ese sentido, ¿no? Como habíamos estado todos tan guardados en la dictadura, que no se podía hacer nada, no se podía salir, no se podía reunir uno con otra persona, entonces de pronto estábamos todos como, pero así, como en ebullición, en ebullición constante por, reventando como el volcán que no había podido mostrarse tanto tiempo, era eso. Casi me olvido, Susana Villalba, que en algún momento dirigió la Casa de la Poesía, Casi me olvido, que está ahora dirigiendo la Casa de la Lectura, ¿qué les contarías de esos espacios? ¿Qué te interesó? ¿Por qué crear esos espacios? Porque me parece que estas cosas necesitan también de difusión, y necesitan de que el público se vaya formando, la gente no está acostumbrada a leer poesía, por ejemplo, entonces me parece que está bueno que se acostumbre y que se forme en lecturas de poemas, lo mismo en la Casa de la Lectura, por ejemplo, damos grupos de lecturas también para leer otras cosas, como una orientación para el que, como vos decías antes, suponete que no sabés cómo buscar un libro, o agarrás un libro y te resulta muy difícil, no sé, le agarrás a Olga Orozco y dices, sí, pero ¿por dónde le entro? o agarrás a Osvaldo Lamborghini y hablar, que es dificilísimo, bueno, yo trato de hacer siempre charlas de, bueno, a ver cómo leer a Osvaldo Lamborghini, cómo acercarse, cómo leer a Susana Tenon, un recital de Susana Tenon, y así, como, el objetivo es ese, como acercar el libro a la gente. Un escritor que vos elijas y un porqué. Ay, no tengo miles, miles y miles y miles, pero bueno, si tengo que elegir, elijo a Olga Orozco justamente, por la precisión, es una persona que te pone un adjetivo y dice el adjetivo, exacto, exacto, así, y es impresionante, y sin perder, por supuesto, sin perder magia, ¿no? No es que es un reloj matemático, es muy profunda, muy mágica, pero yo siempre digo, ay, ¿cómo se le ocurrió esa palabra y ninguna otra? Y es perfecta, y sentís que es esa palabra. Una mujer de tu historia, del planeta, del mundo, que elijas y un porqué. Esa es más difícil. No, ahora no se me ocurre. Te ayuda un poco, en uno de tus libros, vos incluís algún fragmento donde contás y aparece una Evita, ¿podría ser ella? Evita. No, Evita, yo no soy de la época, o sea, la veo muy solo por videos, la verdad que no, o sea, me gusta muchísimo, por supuesto, y me parece un ícono de la Argentina, pero la agarro muy tarde, yo viendo videos, así viendo las películas de Fabio, digo, uy, mirá Evita, qué impresionante, pero no siento que haya influido así tanto en... Pero sin embargo la escribiste. Sí, 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 pero por eso, pero la escribí en el 2001, ¿ves? Por como, como por eso te digo, la agarré tarde, no es que, yo supuse que tiene que ser alguien más en mi formación, y no, la verdad que lo que pasa es que yo vengo de un momento, esto, los 80 eran un momento de formación muy colectiva, que no podés decir una persona, porque escuchabas a montones de poetas todos juntos, tanto a tus compañeros de tu edad como al mismo tiempo escuchabas a Madariaga y a Alborosco y a Baile y a Morina, y yo tuve la suerte de escucharlos a todos en vivo, y entonces, por eso, uno no te puedo decir, porque era todo, todo, esta cosa que tenías un cóctel en la cabeza y leías a Rimboy, al mismo tiempo leías a, no sé, a uno de acá, y todo ese cóctel era, no había una persona. Estábamos igual en las mujeres, ¿alguna que haya sido representativa en tu vida? A ver, sale. No, la verdad que no hay caso, pero ojo, si me contara su nombre, tampoco, ¿eh? Por esto que te digo, no, 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 no siento, es verdad esto que te digo, siento que realmente era un cóctel de montones de personas, pero una sola, no, no. Casi me olvido de nuevo, el saludo a un cierre, y un fragmento de un poema que te acuerdas, si puede ser tuyo o si puede ser de otro, a ver. Sí, te digo una frasecita, que es lo último que estoy escribiendo. ¿A través de un árbol se puede ver el sol a través de un hombre? No. Susana Villalba, gracias por acompañarnos. Chao, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.